Ella hacía experimentos, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y en una época era la única persona en Nueva York que tenía LCD. Ella lo tenía legalmente porque trabajaba con el gobierno y lo que hacían era, con distintas personas hacían experimentos y algunas les daban la droga y después trataban de llevar a su cerebro al mismo estado de alucinación que llegaban con la droga mediante hipnosis y meditación. Les cuento que mi equipo me ama y me odia porque los tengo así. Grabemos, grabemos, acabemos, acabemos. Yo soy de cero a cien. No hay un punto intermedio conmigo, no existe. Es como, puedo no hacer nada y tirarme a mi cama o puedo estar escalando una montaña. Te juro, o sea, es como de cero a cien. Y me gustan los extremos y me gustan los opuestos. Y al final creo que esa es la vida. Tenemos múltiples personas, porque así decía mi mentora, que no son múltiples personalidades, pero casi como que sí. Pero tenemos múltiples personas viviendo adentro nuestro que poco a poco van sacando distintas cosas de nosotros y eso es lo que nos muestra que podemos interactuar en distintos contextos y que somos distintos y variados y lo que somos en el trabajo no es la misma versión que somos en nuestra casa, que no es la misma versión que somos con nuestra pareja, que no es la misma versión que somos en un velorio, que somos en una fiesta. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos la capacidad de actuar en distintos contextos y que tenemos múltiples personas que viven dentro de nosotros que podemos canalizar y sacar la emoción y la energía para ir actuando en distintos momentos. Y esto hablaba una de mis mentoras, Jean Houston, en Estados Unidos. Tuve la bendición y la manera en la que llegué a ella fue una manera muy mística, misteriosa y mágica. La conocí en un taller que hice, en un curso que hice en el Chopra Center en San Diego y durante todo el curso cuestionaba mi existencia y cuestionaba qué carajos hago aquí porque meditábamos desde las 5 de la mañana sentados yo me quedaba dormida en las meditaciones no me podía conectar, teníamos que meditar diciendo un mantra en nuestra cabeza OM POM, NAMAHAN, no sé qué porque además era como te daban un sonido específico para ti, para tu alma en base a tu fecha de nacimiento y yo decía, me fui de 0 a 100 porque me he metido acá y al cuarto día llega esta señora como invitada internacional a dar una charla de dos horas y fueron dos horas donde sentí tanta emoción y tanta conexión que yo la miraba así y una parte de mí decía yo necesito aprender de ella quiero ser como ella en ese momento quería ser como otras personas porque no me daba cuenta que la única capacidad que yo tenía era ser yo misma y convertirme en mi mejor versión pero Jean fue una de las personas que me inspiró y al final su mentoría privada costaba 10 veces más de lo que me habían dicho toda esa semana yo le había dado la mano le había dicho que yo iba a hacer su mentoría privada porque había pensado que costaba 10 veces menos y eran todos los ahorros de mi vida que yo tenía guardados en el banco y dije, a la mierda los voy a invertir con esta señora porque si yo aprendo de ella voy a lograr aprender las cosas que necesito para poder ayudar a otras personas y muy mística, mágica y misteriosamente se dio y terminó, no regalándome pero haciéndome un descuento del 90% de su mentoría y yo terminé pagando mis ahorros por una mentoría que valía 10 veces más y lo que ella me decía es nunca he hecho esto con nadie es la primera vez que hago esto entonces, gracias a que yo me permití ser una persona diferente y explorar y por más que no encajé terminé encontrando a una de las que fue mis más grandes mentoras con las que aprendí muchísimo de física cuántica de las capacidades humanas porque ella era especialista en human capacities que son las capacidades humanas las capacidades y el poder de nuestra mente ella hacía experimentos trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y en una época era la única persona en Nueva York que tenía que tenía LCD ella lo tenía legalmente porque trabajaba con el gobierno y lo que hacían era con distintas personas hacían experimentos y algunas les daban la droga y después trataban de llevar a su cerebro al mismo estado de alucinación que llegaban con la droga mediante hipnosis y meditación y fue muy loco porque descubrieron que las personas que conectaban con otra frecuencia cuando estaban despiertos y no en hipnosis había una persona que tenía cáncer de páncreas y cuando lo metían en este estado hipnótico a conectar con su versión de otra dimensión porque la física cuántica te abre las posibilidades a mundos paralelos y a otras cosas que para mí al final del día la conclusión que yo llegué era hacer que tu cerebro crea lo que tú le estás diciendo y conectar con la energía que está ahí y eso es lo que te lleva a la sanación entonces estas personas los llevaban a una realidad alterna donde conectaban con una frecuencia y era todo mediante meditación hipnosis y les hacían los mismos exámenes y en esa frecuencia no tenían la enfermedad y era muy loco porque lo que hacían era para que llevar a esa persona a sanar a conectarlo a esa frecuencia a conectarlo a esa frecuencia a conectarlo a esa frecuencia hasta que esa frecuencia se convierta en la frecuencia que vive en este plano terrenal y en esta vida entonces con ella aprendí que somos múltiples personas que no es solo Viviana la que es coach o Viviana la hija o Viviana la hermana o Viviana la amiga sino que todas esas versiones de mí viven en mí que yo tengo el potencial de subirle el volumen a las cosas que más me gustan y de bajarle el volumen a las cosas que no me gustan de mí e ir cambiando la persona en la que soy desde el permitirme fluir con el contexto que tengo al frente normalmente uno pensaría que no va a un velorio a hacer chistes sin embargo te puedo decir que en el velorio de mis papás los hemos recordado con tanto amor y con tanta alegría y hasta nos hemos reído de distintos momentos y situaciones el contexto a veces no lo permite y es muy posible que en un velorio no se pueda hacer chistes y la gente no se permita pero en mi mundo o para mí siempre hablé y hablo hasta el día de hoy muchísimo de mis padres que a mucha gente les genera un poco de aversión porque sienten que me estoy aferrando a ellos y que no estoy procesando porque hablo mucho y los mantengo vivos en mi mente es como yo sé que están muertos y que no los voy a mantener vivos en mi mente pero sé que me acompañan todo el tiempo y sé que esas experiencias y esas anécdotas y el recordarlas me traen mucha gratitud porque tuve la oportunidad de vivir cosas maravillosas con ellos también tuve la oportunidad de vivir cosas limitantes y no tan buenas pero así es la vida y uno va aprendiendo de todas esas cosas pero me permití ser esas múltiples personas que soy me permití conocerlas me permití verme mucho más allá de lo que creía soy una persona muy práctica muy pragmática encuentro soluciones rápidas para cosas que te sorprenderías una vez pinté un cuadro y me pareció tan bonito y como no tenía donde enmarcarlo y estábamos en pandemia simplemente doblé las esquinas para que encajara en un cuadro que había comprado a una amiga que es maravillosa lo pegué con scotch y se convirtió en mi cuadro y me duró como cuatro meses hasta que el scotch hizo que se cayera el cuadro y dije ok ahora me toca mandarlo enmarcar ya no estamos en pandemia entonces permítete encontrar todas esas versiones de ti para que puedas ver en que otros contextos puedes traerlas también porque somos múltiples versiones ay mi colibrí míralo ha venido a decirnos hola hola gordito te imaginas que venga acá y salga en la cámara pero míralo pues cómo nos baila perdón me fui ¿de qué estaba hablando? no?